De que arriba de esta escalera, una pareja que lucha, 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 enfrentando la segunda ocasión de sentencia, Mariana Ávila y Paulo Quevedo. Eso es todo, querida Marianita, como te queremos. Amigo, nomás no sé, ahorita nos cuentas de la costilla, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves este viernes? Lo veo con presión, pero estamos bien, nerviosos y ya ansiosos de bailar. Totalmente, amigo, ¿cómo va la lesión? ¿Cómo te sientes? Mira, la verdad es que cada vez están acumulando más lesiones, pero eso es lo de menos. Mientras que sigamos subiendo la barra en exigirnos nosotros, estamos del otro lado. Ahí está, esa es la actitud, ¿ya lo viste? ¿Ya lo vieron? Vamos a los ensayos. Ya lo vieron todos, ya lo vieron. Y una coreografía muy mecánica, muy mecanizada. La coreo. Ya van tres amigos conocidos que me reclaman. Yo no la reclamé, solamente le dije, Platin, oye, te pasaste con nuestras calificaciones. Es lo que se nos dio y es lo que tenemos que presentar. Pues ahora, con esta nueva canción, hay mucho estiramiento, mucha entrega. Pues he estado aguantando dolor, mañana entro a revisión. El glúteo izquierdo me está dando también mucha lata. ¿Tienes sensaciones como dormido, entumido, hacia la pierna? Nada, solo es dolor. Mucho dolor. Ok. ¿Estás bien, güey? Caí con la cadera. Cuando tú me bajaste, me fui para atrás y caí con el hueso. Y el hueso es del glúteo donde me duele. Ay, Mariana, pero aquí están dándolo todo. Mariana y Paulo, estrellas. A bailar. Mariana y Paulo, estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vienen a Pablo y Mariana! ¡Estás bien! Algo bellizca. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Andrea. Chicos, se ven muy bien. Se ven muy lindos. Me gusta chulearlos. Es bonito cuando alguien te chulea. Que chule estás, beba, Bet. Gracias, mi amor. Oigan, Pablo, evidentemente tu fuerza es muy notoria. Tu fuerza física y en actitud. Eres como muy poderoso. En el escenario jalas mucho la mirada. Porque eres muy poderoso en el escenario. Y, Marianita, yo te vi desde el principio. He seguido tus bailes. Y has tenido mucho crecimiento. Sí se notaba mucho la diferencia. Incluso llegué a notarlo en varias parejas. Que veíamos que el hombre tenía más capacidad de inicio. Y me gusta ver que te has comprometido, a pesar que te has lastimado. Te has comprometido y ha habido mejoría. A mí, sinceramente, me gustan los momentos donde bailan juntos como pareja. Hubo momentos donde yo no sabía si tenían que ir descoordinados o no. O no sabía si tú lo estabas siguiendo o no. Entonces, eso me confundió. Pero, en general, el número me gustó. Me gusta más que lo hagan en pareja que separados. Maestro Roberto. Se ve el ensayo. Se ve que se sacrificaron. Se ve que le echaron horas a lo que están haciendo. Porque eso se nota enseguida. La presión corporal había seguridad en ustedes. Había fuerza, dinamismo, proyección y, sobre todo, concentración en lo que estaban haciendo. Y una de las parejas que terminan en música. Que eso se les agradece en el alma. ¿Qué más quieren que les diga? Están bien y sigan así. Que ese es el camino del éxito. Latin. Muchachos, el nivel de estrés, desgaste físico y mental al que están expuestos todos los participantes es muy grande, muy fuerte, muy pesado. Y a veces eso hace que tengan diferencias entre pareja. Y no solamente entre pareja, sino también con su coreógrafo, que me di cuenta que tuvieron ahí algunas diferencias. Y agradezco que hayan tenido la oportunidad de hablarlo con esa madurez que tienen para conciliar y arreglar las cosas. Ustedes, como participantes, se limitan a hacer lo que su coreógrafo les diga. Y yo lo sé, lo entiendo. Pero yo que he participado en varias competencias, les puedo decir que no solamente hagan lo que les dice también el coreógrafo, que son todos profesionales. También métanse ustedes a investigar, a ver videos en internet, a ver evoluciones, a ver cargadas para que mejoren y brillen más en la pista de baile. Lo que hicieron el día de hoy me pareció algo sencillo. Siento que fue muy flat, no brillaron. Y creo que pueden dar más, muchachos. Entonces, traten de crecer, traten de investigar y de hacer cosas para que se vean mejor. Maestra Ema, algo que decir, Paula. Cabe nada más recalcar que esto, eso era un pop, ¿no? Y se transformó a contemporáneo. Entonces, evidentemente, quizás para ustedes, yo no sé, igual ahí en sus apuntes tienen que es un pop. Pero como ya hicimos un pop, nos pasamos al contemporáneo por órdenes del coreógrafo y quizás por ahí pueda haber una falta de conexión con lo que ustedes están buscando, ¿no? Pero nomás quería aclarar eso, nada más. Bueno, más o menos pienso lo mismo. Me gusta mucho la actitud que tienen los dos. Me gusta mucho que son como muy aferrados, trabajan. Pero lo que no me gusta es que, pero esta es cosa de dirección, de coreografía, de que no hay una conexión realmente en los movimientos, de un movimiento al otro, al otro, al otro. O están separados o están juntos porque están… ¿Cuál es la lectura que tengo que tener, sí? Te veo con una actitud preciosa, sí, Paula. Pero no es cosa creo que de ustedes, de cosas es que sí se tienen que cuidar más las lesiones. Las lesiones, pónganse hielo cuando terminan de trabajar para que los inflamen y se acaben de lastimar. Albertano. Sí, este, con respecto a lo que decía Andy, de que no sabía si iban parejos o no iban disparejos. Cuando tenían que ir parejos, sí de repente tuvieron algunas fallitas, estaban un poquito disparejos. Y estoy totalmente de acuerdo con Latin Lover. A ver, a pesar de todo el esfuerzo que ustedes hicieron, les faltó brillo. No brillaron como tendrían que haber brillado, a pesar de todas las ganas que le echaron. Ese es mi comentario. Vamos entonces con calificación. Andrea. Ocho. Roberto. Ocho. Latin. Siete. Maestra Ema. Siete. Albertano. Siete también. Nos da un total de 37 puntos. Vamos a pedir votos, chicos. Venga, mucha suerte. Votos, 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 votos para estos chamacos. Pablo, Mariana y Pablo. Lo hicieron muy bien. ¿Qué pasa? Tú, Alipa, estaría orgulloso de ustedes. Pidan votos. Muchos votos. Necesitamos que voten por nosotros. Queremos seguir. Tenemos muchas ganas. La energía está. Así es que. Todavía tenemos mucho que dar. Así que voten, 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 voten. Y yo también tengo mucho que dar. Porque de quedarse. Su próxima canción sería Lowrider of the War. ¡Oh! ¿Te late, mi Pablo? Sí, yo me la ponía en los tiempos de escuela con mi nave. Eso. Pues voten por ellos. Vamos con el negrito y con el calor.